Hay distintos tipos de cálculos, hay de oxalato de calcio, fosfato de calcio, hay cálculo de estruita y hay cálculo de ácido úrico. Son diferentes componentes que forman cálculo, pero más que de cuántos tipos de cálculo, creo yo, lo más importante es saber qué tamaño tienen, cuál es su ubicación y cuál es la mejor forma de tratar. En general, el factor más importante es que los cristales siempre van a estar o van a estar de alguna manera en la orina. Entonces, a medida que esos cristales estén en una orina concentrada, existe mayor probabilidad de que esos cristales formen un molde y de ahí se transforme en un cálculo de mayor tamaño. Por lo tanto, el factor más importante para que se formen los cálculos es la poca ingesta de líquido. Mira, más que enfermedades que los propagan porque la condición de formar cálculo es una condición de nacimiento que es difícilmente modificable a través del tiempo. Por lo tanto, la condición, entre comillas, de que formamos menos cálculo es la poca ingesta de líquido. Pero nuevamente, creo que lo más importante para poder establecer un adecuado manejo de esto es saber, mediante los estudios, el tamaño del cálculo, su ubicación, y de ahí poder definir cuál es el mejor tratamiento para este tipo de cálculo. Mira, no hay una edad en especial donde uno debe pesquisar los cálculos. Los cálculos, en definitiva, la presencia de cálculo se establece mediante o después del primer evento, del primer cólico renal. Y una vez que se tiene el cólico renal o el primer evento, ahí uno inicia el estudio habitualmente imaginológico, con examen de orina de sangre, con el objeto de establecer un adecuado diagnóstico de qué tipo de cálculo, qué tamaño, qué ubicación, y en base a eso, como ya les dije, establecer un adecuado tratamiento. Los cálculos urinarios se diagnostican mediante un escáner, habitualmente un escáner de abdomen y pelvis sin contraste, y con eso notan la densidad, y la densidad nos ayuda un poco a hacer la diferencia, hecho un cálculo que pudiera ser de tratamiento con medicamento o eventualmente un tratamiento quirúrgico. Pero para los efectos, desde el punto de vista médico, el tratamiento del cólico renal, no se necesita hacer tanta la diferencia entre qué tipo de cálculo, porque habitualmente un procedimiento ya sea con medicamento o un tratamiento ya sea quirúrgico.